Hola, vamos a proceder a realizar el sorteo del concurso de abril. En este concurso tenemos dos premios. Una caja de papel teco tipo perla tamaño A4, gentileza de LFP Consulting y un cupón de 15 euros para poder canjear o gastar en mi tienda online. En la tienda podrás encontrar cursos, servicios, acciones de Photoshop, presets de Lightroom, etc. Vamos a empezar con el sorteo. Hasta finales del mes de abril contamos con 959 suscriptores. Vamos a ver a quién le toca cada premio. Realizaremos dos sorteos. Uno para la caja de papel y otro para el cupón de descuento en la tienda. Empezamos con el primer ganador, el que le va a tocar en la caja de papel. En el primer premio ponemos los 959 suscriptores y el primer premio pertenece al número 702. Vamos a buscar el siguiente ganador. Es el número 123. Vamos a ver a quién pertenece cada número. El premio de la caja de papel teco es para el número 702. Susana Sanz. Felicidades, Susana. Y el ganador del cupón de descuento en la tienda, el número 123. Es para Apenafiel. Gracias, felicidades a los dos. Y gracias a todos por participar.